Pues con mucha satisfacción, porque estudiar Criminología ha sido desde pequeñita mi sueño y por fin lo he podido cumplir y he podido aprender un montón de todas las asignaturas. Mi tema de trabajo de fin de grado ha sido la dactiloscopia y lo escogí porque el año pasado realicé un curso y me di cuenta de que todavía es un ámbito en el que nos debemos especializar más y que existían dos sistemas de identificación actuales, el uno requería de la búsqueda de 12 puntos característicos y el otro no y en base a eso una huella podía ser viable o no. De esta forma por ejemplo en España un hombre no era condenado y sin embargo en Inglaterra con la misma información sí que podía ser condenado, entonces pues me interesó descubrir quizás qué método era más eficaz para globalizarlo, o sea para que se empleen todos los países. Se debe desarrollar un método basado en una norma empírica, es decir el establecimiento de un número concreto de características, pero no siendo 12 como expone el método de España porque es muy complicado encontrarlos en huellas fragmentadas. Bueno pues yo creo que puede dar pie a que distintos investigadores determinen qué número es eficaz o por ejemplo si se pueden desarrollar nuevas técnicas de reactivos que permitan su empleo en otro tipo de superficies, que se adapten a las características de los lugares, que se adapten a los rastros de huellas fragmentadas un poco nítidas, todos los casos prácticos. Porque al final la teoría es muy bonita, aparecen cuatro postulados y todas las condiciones externas o factores internos son idóneos para que tú lo resuelvas, sin embargo al aplicarlo a los casos prácticos te das cuenta que no es cierto. En este sentido por ejemplo un sujeto que ha cometido un homicidio se le condenaría con 15 años, sin embargo resulta que el chico estaba ebrio y por lo tanto es un atenuante, entonces tienes que mezclar toda toda esa teoría en los casos prácticos y al final es lo que te da la experiencia para luego poder ser criminóloga, trabajar en cuerpos policiales o en las prisiones. Criminalística, criminalística avanzada y medicina forense, porque al final es el estudio de la sangre, de la balística, de pericia caligráfica, de la foscopia y a través de cada pequeño detalle se puede conocer tanto lo que ha sucedido en la escena del crimen como quien lo ha realizado. Obviamente hay casos por ejemplo muy mediáticos que no llegan a resolverse por cuestiones de no encontrar pruebas, no encontrar al sospechoso, el sospechoso ha huido, etcétera, entonces creo que necesitamos gente muy preparada en criminología que sea capaz de realizar un perfil para saber dónde está el sospechoso, a dónde ha podido ir, las características que presenta y en base a eso pues ir reduciendo poco a poco el abanico y conseguirlo poner ante los tribunales. Más que a corto, a medio plazo, porque bueno, el año que viene me queda acabar psicología, pero una vez que acabe sí que quiero hacer oposiciones para la Guardia Civil y más concretamente quiero llegar a un grupo que se llama sección de análisis del comportamiento delictivo que se encargan sobre todo de realizar perfiles de asesinos en serie, atracadores en serie, casos muy mediáticos de asesinato, sí, lo recomiendo. Bueno, pues en primer lugar te permite compatibilizar la vida en todos los aspectos, tú decides cuándo estudias, cuándo puedes ir atrás, o sea, cuándo en base a tu trabajo puedes estudiar, cuándo puedes permitirte irte un fin de semana y en segundo lugar efectivamente por los casos prácticos, porque otras universidades por ejemplo no ofrecen, ofrecen mucha teoría y al final la teoría no refleja verdaderamente la realidad y con los casos prácticos es con lo que aprendes. ¡Gracias!